Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buen día compañeras y compañeros. Estamos en un nuevo micro de Aten Capital. Hoy estamos con Federico Sánchez, compañero de la directiva. Buen día Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yasmín, buen día a todos y a todas. Estamos hoy con el tema de la reunión de directoras y directores y de supervisoras que realizamos en la Escuela 74. Contanos un poquito cómo estuvo la convocatoria. Fue una gran convocatoria con más de 70 compañeros y compañeros directivos, vicedirectoras y supervisoras. Era muy demandada por las compañeras y compañeros de los distintos niveles y modalidades porque lo que sucede, hay hechos de violencia y lo que tiene que ver también con los recursos que no llegan a las escuelas porque es muy importante poder tener estos recursos porque hay problemas como por ejemplo la infraestructura escolar, la falta de creación de cargos, sobre todo en primaria, el cargo de presector y presector. Y esto no se puede llevar adelante si no hay mayores presupuestos y recursos. Y las compañeras planteaban también las situaciones de violencia que están habiendo entre pares y también desde afuera hacia dentro de las escuelas, ¿no? Como también una política del gobierno. Sí, eso es muy importante lo que remarcás, Yasmin, porque estamos viviendo obviamente por la situación económica y social que vive el país y la provincia también no es ajena a esas. Eso repercute obviamente lo que tiene que ver con las instituciones escolares y el gobierno está totalmente ausente porque hay registrados muchos hechos de violencia y no hay un protocolo, no hay capacitación donde las compañeras en estas situaciones no saben qué hacer y bueno, entonces es muy importante que se pueda resolver esas demandas. Perfecto. ¿Y en qué quedó la reunión? La reunión quedó, además de los debates que hubieron y las preguntas, es hacer un pronunciamiento donde ahí van a estar los principales puntos de lo que reclaman las compañeras y compañeros para que el gobierno le dé respuesta a esta situación que lleva meses y años inclusive que están sufriendo las compañeras y no hay una respuesta. Perfecto. Bueno, en el próximo encuentro vamos a hablar también del encuentro de trabajadores y del encuentro de la movilización del 17. Bueno, compañeras y compañeros, nos escuchamos en el próximo micro de Aten Capital, buscarnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40.